Hago honor a lo que sentimos todos y todas cuando decimos que una persona como Yolanda nos representa a todos y a todas cada vez que lucha por los derechos de las familias trabajadoras, cada vez que lo hace en el Congreso, cada vez que lo hace en el Ministerio, cada vez que lo hace en la televisión, cada vez que lo hace en tantos y tantos foros públicos y privados. Creo que tenemos por delante una oportunidad política que no podemos desaprovechar, la oportunidad política de reencontrarnos, de encontrarnos, de trabajar conjuntamente y colectivamente para que siempre tengamos presente lo más importante. Es el momento de tener claro que lo importante es el qué, las políticas y no el quién. Este es el lugar en el que nos vamos a encontrar. Programa, programa, programa que decía la cultura política de algunos de nosotros y de nosotras para construir una sociedad que, en mi opinión, en mi humilde opinión, avanza a pasos agigantados y más temprano que tarde podremos disfrutar de unas victorias que se transformarán, en mi opinión también, más temprano que tarde, en una España republicana. ¡Salud y república!